Si eras de los que querían ver a Interpol este 13 y 14 de agosto en el Teatro Esperanza Iris, antes llamado Teatro de la Ciudad, te tenemos malas, muy malas noticias. Ocesa informó que los boletos para este concierto ya se agotaron. ¡Ni hablar! Interpol estará de vuelta en la CDMX, la que llaman su «segundo hogar», con dos conciertos el 13 y 14 de agosto en el Teatro Esperanza Iris. La banda neoyorquina, que se presentó en octubre pasado en el Pepsi Center, compartió un enlace para que los fans se anoten y puedan obtener acceso a una preventa, 48 antes de Anunció la fecha de lanzamiento de su sexto álbum Marauder, con el sencillo The Rover. El disco llegará el 24 de agosto, chincheta redonda cdmxp.twitter.com barra 939 vm de HD2h, Interpol, arroba Interpol, 18 de junio de 2018.